Bueno, ¿Quieres una bola? No, gracias, voy de pronto Mientras tanto, en el salón de la maldad Y este charlatán nada más se ríe, vean ahí Cámara de Diputados, aprueba préstamo por 625 millones de dólares Para programas de acción, climática y combate a los apagones Abuse, 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 abuse De ahí nos vamos para Massachusetts, Easton Donde llevaron a cabo la detención de un hombre dominicano Llamado Aneudi José Núñez Díaz, de 26 años Mientras, este estaba fajado robando en una vivienda de la zona Después que le echaron mano, lo acusaron de Cometer varios robos en otras casas de varios pueblos de por ahí cerca Los investigadores a cargo del caso informaron que el acusado Se especializaba en robarse paquetes que contenían Dispositivos de alta gama, tales como iPhones iPads, computadoras, todos los paquetes caros de Amazon Este pendejo era el ladroncito de los paquetes caros Ante lo sucedido, las autoridades locales estaban realizando vigilancias En los vecindarios de Easton Tras un aumento reciente en los robos de paquetes Cuando el pasado viernes sorprendieron al joven en cuestión En pleno acto delictivo Los oficiales identificaron al ladrón residente en Harvard Hill Cerca de Lawrence Y lo encontraron con un paquete que contenía un iPhone Además, se recuperaron otros paquetes robados en localidades cercanas Núñez enfrenta cargos de hurto de menos de 1.200 dólares Y recepción de propiedad robada por más de 1.200 Entre otros delitos El portavoz de la policía advirtió a los residentes Sobre la creciente ola de robos de los paquetes El correo venía fue a que te le tiraba los paquetes Y el pendejo que te estabas echando al cartero Cuando venía, ponían los paquetes Y él creía que eran para él Que el nombre que decía para la gente de la casa No, era el nombre de él Núñez Era que decían los paquetes Según en la mente del pendejo Ete Y a mí me robaron un vaso de una licuadora Que yo ordené hace un tiempo atrás Y me vi obligado a comprar un buzón ahí Que parece una caja fuerte Me costó 140 cañones Tuve yo que dar 140 cañones, dólares Para comprar un buzón que parece una caja fuerte Por esto maldito ladrón de paquetes Frankenstein Pregúntale al ladrón Ete Porque era que él estaba afajado robándose todos los paquetes Y de ahí nos vamos para Cien Fuegos En Santiago Oeste Donde la comunidad se encuentra de luto por la pérdida del joven Wilfrey Osvaldo Amaro Conocido por muchos Amaro perdió la vida en un trágico incidente ocurrido En Guayse y abajo Moca, provincia Espaillat Según informes Fue apuñalado por Rafael Francisco Corsino Castaño Tras una discusión relacionada Con un motor que supuestamente obstruía el tránsito La noticia ha causado gran consternación entre los residentes de la comunidad Quienes recuerdan a Wilfrey como un joven trabajador y querido Y el carmojón entreñío ese mató al chamaco Porque parqueó el motor y según él no le gustó de la manera como él lo parqueó Y ya por eso Hay que matar a un agente Increíble De ahí nos vamos a la comunidad de San Miguel de Atillo Que se encuentra devastada por la pérdida de la joven Stacy Pichardo Quien fuera encontrada sin vida en el interior de su residencia Generando una gran consternación entre familiares y amigos La fallecida fue ubicada en una escena impactante donde Tenía una soga y ya te se imaginan el resto No podemos dar muchos detalles porque nos censuran el video Las autoridades mantienen el cadáver en el lugar A la espera de la llegada de los médicos legistas Para iniciar las investigaciones pertinentes Y esclarecer las circunstancias del trágico suceso De momento se desconocen las motivaciones detrás del escalofriante hecho Que ha dejado a todos sin palabras La comunidad de Atillo se encuentra profundamente afectada por esta lamentable pérdida Sumida en el desconcierto ante la noticia Así que lo mantendremos informado cuando me lleguen más detalles Por otro lado anda circulando un inusual caso de un joven El cual se ha vuelto viral en redes sociales Tras unas polémicas declaraciones en la que hizo una denuncia Públicamente en contra de su propia madre Argumentando que ella no le pidió consentimiento para traerlo al mundo Bueno y hasta ahí vamos a dejar Esta noticia 100 pesos menos el que me pasó esta Ya ustedes saben Vamos a averiguar ahorita Quien fue que pasó esta noticia 100 pesos menos coño Por otro lado el señor José Miguel Rodríguez De 51 años Tristemente falleció Tras sufrir un infarto Mientras se encontraba en Punta Cana Originario de los callejones de Puerto Plata Rodríguez ya había enfrentado problemas de salud previos Incluyendo un preinfarto Que había afectado su bienestar anteriormente Al presentar síntomas de malestar Fue trasladado de inmediato a un hospital Pero pese a los esfuerzos Perdió la vida Sus familiares se encuentran en el proceso de realizar Los trámites necesarios para llevar su cadáver de regreso a Puerto Plata Por otro lado En el área de los corrales de Sabana Grande de Boyá, Monte Plata Ha ocurrido un trágico suceso Que ha dejado consternada a los moradores Y a la zona Ya que un hombre conocido como Nico Fue encontrado muerto en el interior de su vivienda Esa situación generó una rápida respuesta por parte de las autoridades Al recibir la noticia El médico legista se trasladó Al lugar para realizar las dirigencias necesarias Y determinar las causas del fallecimiento del individuo en cuestión Además Se apareció el DICRIN La Policía Nacional Quienes se encuentran investigando La comunidad se encuentra ansiosa por obtener respuesta Sobre lo sucedido Y por último Un trágico y confuso incidente Involucró a un agente de la Policía Nacional Quien presuntamente disparó contra dos jóvenes Lo cual resultó en la muerte de uno de ellos Y dejando a otro perjudicado Un suceso ocurrido en Río San Juan María Trinidad Sánchez La víctima mortal Conocida en la comunidad como Puré Hijo de Adalgiza Quien ahora lamentablemente se encuentra Desconsolada Por la muerte de su hijo El cuerpo sin vida del joven Permanece en la morgue del hospital Río San Juan Donde se ha cerrado el área de emergencia Limitando el acceso de informaciones adicionales Sobre lo ocurrido Y este cierre ha generado inquietud y preocupación Entre los habitantes de la comunidad Quienes buscan respuesta Y claridad sobre lo sucedido La situación ha conmocionado a los residentes De la zona Quienes esperan que las autoridades Investigan a fondo Y eventualmente den explicaciones De que fue lo que ocurrió Y por qué fue que El policía hizo lo que hizo Así que lo mantendremos Informados Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!